¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Y hoy estamos en un nuevo tutorial En el que os voy a estar enseñando a Cómo instalar addons en Minecraft Betra, o mods, como le queráis llamar Así que nada, primero vamos a salirnos Vamos a ir al escritorio y vamos a hacer Vamos a suponer que este es mi addon Así que primero de todo haremos Windows R Escribiremos AppData, le damos a aceptar Vamos a ir a Local Vamos a buscar Packages, ¿vale? Aquí vamos a buscar Microsoft Minecraft UWP, que estaría aquí mismo ¿Vale? Entramos, aquí entraríamos a LocalState, entraríamos a Games Entraríamos a com.mojan Y ya estaríamos en la carpeta de lo que vendría siendo Mine, desde aquí podríamos cambiar los Behavior Packs Meter los Minecraft Worlds Meter los Resource Packs Pues bueno, básicamente vamos a coger, vamos a abrir La carpeta de Behavior Packs Y pues vamos a meter el Infinite Desert, por ejemplo Aquí, que no, no, que no queremos hacer Todo este método, pues tengo otro Tengo otro, tengo otro, cerramos esta pestaña El método que os acabo de enseñar es totalmente Funcional, pero si no nos interesa Pues podemos coger la carpeta esta y decirle Enviar a carpeta comprimida en .zip Borramos el .zip y ponemos MC Pack, en caso de que sea Un pack de texturas, un Resource Pack o un Behavior Pack Y en caso de que sea un mundo, pues MC World, ¿vale? Así que nada, lo vamos a poner en Pack Le decimos que sí Y lo vamos a abrir y vais a ver Como me va a decir Pack Duplicado Porque ya lo tengo instalado Así que Importación Iniciada Pack Duplicado Detectado Porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Así que nada, es así de fácil Tenéis estos dos métodos que os he dejado por aquí La gente normalmente solamente os enseña el de la carpeta Lo cual, pues me parece muy bien Pero para los que seáis mapmakers Y queráis crear mapas y tal Pues el mejor, sin duda alguna, es el MC Pack El .MC Pack Así que nada, os he querido dejar los dos métodos Pues para que uséis el que más os guste, realmente Así que nada, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Os voy a dejar otro tipo de vídeos similares a este Pues un like, ¿no? Por la villa esta de Navidad Aunque creo que cuando vaya a subir esto Va a ser mayo o así Pero bueno Ahora mismo No es bait, ¿eh? Esto, ahora mismo somos 31 de diciembre de 2021 Eh... Bueno, un saludo para Para que veáis con qué adelanto grabo los vídeos, ¿eh? Un saludito Ojo, ojo Ojo el Iron Golem Bueno, qué paliza Venga, chao, gente Venga, chao